Mira, estas son las reglas, esta es la palmera y podemos estar hasta aquí, pero no podemos estar acá, ni mucho menos acá, ni muchísimo menos tocar la loza que divide a la vereda pública, a la vereda hermosa y fichísima que da inicio a el sangue. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace dos años. ¿Por qué? Por una ruptura. ¿Una ruptura amorosa? Sí. ¿Lloraste literalmente físicamente? Sí, malasco, malasco. ¿Y cómo te sentías? Que todo se tenía encima, pero ahí todo sigue, no, la vida continúa. La vida continúa, y eso es lo más bonito y lo más feo, porque de pronto dejas de sentir por quien sentías, ¿no? La persona que te dejó, que dejaste. Claro, todo vale, ¿no? Estoy bien. ¿Y llorabas solo? ¿Y llorabas delante de tu familia? Solo, solo. ¿Solo? ¿Y normal? Sí, normal. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Lloré hace una semana quizás. ¿En serio? ¿Por qué? Si se puede contar. No sé si en YouTube, pero quizás problemas con mis padres, familiares, etc. ¿Por un tema personal hablaste con tu familia y te podiste llorar? Sí, quizás sí. ¿Y cómo se siente hace...? ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Cómo te sentiste llorando frente a tus padres? No, solo a mi padre. Ah. No sé, quizás enojado por un problema que tengo con el día. Un poco personal. Pero fue... Me gustaría que no... No, todo bien, pero digamos, fue liberador, te sentiste bien. Hablándolo, llorándolo, etc. Mmm... Creo que fue ayer, pero del cansancio. O sea, cuando tienes sueño y estás así... No conozco ese llanto, cuéntame. O sea, no es un llanto, es como que un lagrimeo. ¿Sabes? Justo ayer he estado viendo tus videos. Por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Por qué? Porque apareciste en una página que se llama Confesiones de San. Cuéntame qué apareció sobre mí en Confesiones de San. Creo que entrevistaste a una chica que era bonita y... Y la gente estaba buscando quién era. Ajá, exacto. Vi un chico buscándola. Y la gente pone... ¿Cómo se llama la chica del minuto 3.44? Es para un trabajo. Es algo así, de verdad. Si quieres, entra. Habla. No sé. ¿Cuándo fue la última vez que lloras? Puta, apretas los dedos... Ah, me estás grabando tu uña. Escucha. Es algo nervioso de inferencial, pues. ¿Sales nervioso de qué? Inferencial. ¿Qué es inferencial? Estadística inferencial. Yo jalé el curso análisis cuantitativo hasta la trica en mi universo. Estadística. Ah. Estadística básica. Ah, pero para sistemas, creo, ¿no? No, yo soy comunicador. SPSS. ¿Se usa ese programa todavía SPSS? Sí, yo uso ahorita. ¿En serio? Sí, acabo de examinar eso. Un reporte SPSS. ¿Cómo te llamas? Eh, Pierre. Pierre. Yo tengo pesadillas, por lo menos, una vez cada tres meses, con el fucking SPSS de mi curso análisis cuantitativo al que me fui la trica en la Universidad de Lima. Es horrible. Te juro, por Dios. ¿Te fuiste la trica de verdad o me estás floreando? Me fui la trica en MATE 1, me fui la trica en análisis cuantitativo, que era estadística. Ya. SPSS y me fui la trica en economía. Todos los cursos en números. Pero estamos para hablar de otra cosa. ¿Cuándo fue el último vez que lloraste? Sí, creo pasado. A fines. ¿Por qué? Ah, le estaba bien... Si se puede contar. No, es que sí fue por un curso. O sea, llorar, llorar no, pero me sentí bastante mal. Bastante mal por un curso. ¿Cómo a punto de llorar o no tanto? No, es que, o sea, no a punto de llorar, pero sí me sentía mal. O sea, tenía en la cabeza todos los días ese curso. ¿Cuál era? Cálculo avanzado. ¿Y qué pasó en ese curso? No puedo decir... No, es un poco personal. No, no te preocupes. Normal. ¿Y llorar, llorar? No, pero ya está superado, normal. ¿Y llorar, llorar en la realidad? ¿Por qué lloraría? No, no, no. O sea, recientemente, últimos meses o años. No, hace tiempo ya que me pasó, pero es un motivo personal y familiar. Ah, ok. Supongo que habrá sido después de la semana de parciales. ¿Y literalmente lloraste físicamente o no? Eh, sí, porque créeme que fue... Oh, horrendo. O sea, tienes los parciales y tienes que sudar, pero en teoría debería ser más fácil, pero no. Vas y te matas dos horas y ya pues supongo que después de parciales uno tiene que desestresarse, desahogarse. Sí, liberarse. Liberarse. ¿Y si se sintió bien llorar? Sí, muy bien. Sana, ¿no? Sale, sale en casa. Ajá, sí, es como que es liberador. Y como que ya terminó, ya pasó la crisis. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ah, no sé. ¿No recuerdas? No. ¿Muy lejano? Lejanísimo, diría yo. ¿Por qué? No, de verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que lloré. Todo bien. ¿No lo haces regularmente? No. ¿Y se siente bien eso? Ah, sí. Es que no tengo motivos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo así? ¿Nada te duele, nada te angustia? No, obvio que sí, pero las personas a veces desarrollan los mecanismos para no necesariamente llorar, ¿no? Sino, pucha, no sé. Yo escucho música en una situación así. ¿Qué se me pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace como dos semanas, creo. ¿Se puede contar por qué o es muy personal? No, sino que yo soy de Cusco y pues me sentía solo y extrañaba a mis papás. ¿Tu familia está allá? Sí. ¿Cada cuánto tiempo conversas con ellos? No sé, a diario, literal. ¿Por WhatsApp, así? Sí, videollamada y todo. ¿Y te sentías solo, lejos de tu familia, como vacío? Igual no es lo mismo. No, que va a ser lo mismo. ¿Y lloraste? Sí. ¿Delante de algún amigo, solo? No, por videollamada, delante de mis papás y mi hermano. ¿Estabas en una videollamada con tu familia hacia Cusco y lloraste en la videollamada? Sí. ¿Y qué te dijeron? Ah, que tranquilo, que igual mi papá vino a verme y ya me sentí mejor, que sentí su apoyo y todo, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo... ¿Qué es la ilustración? De Immanuel Kant. Excelente, ¿eso es filosofía? Sí, justamente de profesor de estrategias me lo recomendó y ahora lo estoy leyendo. Extraordinario. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré. Hace dos semanas. ¿Se puede contar por qué o prefieres no? Ah, mi hermano se fue de viaje, así que he pasado mucho tiempo con él y me chocó bastante, ¿no? Que ahora se va a ir un año por el serum. ¿El serum? Ajá. ¿Qué es ser serumista? Serumista. Él está... Como ha estudiado una carrera de la ciencia de la salud, tiene que aplicar todo lo que ha aprendido en el largo de su carrera para poder aplicarlo en una zona que no tiene la suficiente solvencia, quizás médica, ¿no? Y eso es lo que él hace durante un año, por lo que tengo entendido. O sea, ¿y va a regresar o no necesariamente? Claro, él va a regresar. ¿Durante el año o un año entero va a estar allá? Por lo que tengo entendido, sí le dan lapsos de tiempo, como vacaciones, para poder regresar una semana, pero luego tiene que regresar a hacerlo de su serum. ¿Y por qué lloraste? Porque prácticamente yo he pasado toda mi vida con él, así que tenerlo... Llegar a casa y no encontrarlo, obviamente, me va a afectar. Así que pensando en esos momentos y todos los momentos que hemos compartido... ¿Lloraste solo o delante de él? No, delante de él, obviamente, dándole un abrazo de despedida. ¿Cómo te llevas con él? Recontra, bien, es mi confidente, es mi hermano. Podría decir que es mi todo, es mi vida. Muchas gracias, suerte con cancha.